No hay dudas de que Baby Checopar es uno de los periodistas políticos más importantes en la actualidad argentina. Querido y odiado en partes iguales, el comunicador no tiene miedo de decir lo que piensa. Siempre tajante en sus editoriales de A24, el escritor apuntó con todo contra Diego Brancatelli luego de sus declaraciones en Argenzuela, C5N. Vos sos el facho, el gorila, pero después de lo que pasó hoy, evidentemente no es casual. Hoy escuchamos a Brancatelli, que no voy a calificar porque no hago periodismo de periodistas, haciendo un papel muy triste con mis compañeros de C5N. Se reían de Palito Ortega, de Carlitos Bala. Me acordaba que a Luis Andrini, por haber hecho algunas películas con el uniforme militar, lo habían castigado y era mala palabra, eran actores de derecha. Si Palito Ortega estuvo castigado por hacer la muchachada de a bordo, comenzó Baby Checopar. Esto no empieza con Videla, esto empieza antes de Videla. Por eso cuando mis compañeros, que piensan diferente, y están del otro lado de una grieta que para mí ya no existe, hablan del olor a los 70. Yo le preguntaría a Brancatelli qué olor sintió en los 70 que no había nacido. El mayor de ellos podría haber estado en la mente de los viejos para tenerlo, señaló. Entonces decime vos el olor a los 70 porque vuela un helicóptero, porque hay un desfile militar. El miedo que tienen y volver a invocar a un hijo de put. Como Videla no soy yo, son ellos, la propaganda nazi la hacen ellos, no yo. A mí no se me ocurriría nunca poner la imagen de Videla para hablar de nada porque gracias a Raúl Alfonsín nunca más la imagen de un dictador fue usada como una posibilidad de volver al pasado, disparó Baby Checopar. Ahora los presidentes van a durar. Y si no dura de la Rúa va a haber cuatro que vayan ahí a sentarse dos minutos y después votamos de nuevo. Y vendrá un Néstor Kirchner que yo detesto pero que aguanto. Y vendrá una Cristina que yo detesto pero aguanto. Y vendrá un Alberto, aunque no lo detesto, pero lo aguanto. Y vendrá un Macri, que yo ni fun y fa pero aguanto y voté, enumeró el periodista. Además, el hecho de votar es como un delito. En las elecciones, cuando salieron los de Mille y a decir los viejos meados no me gustó, dije por ahí voy a votar a masa, ¿para qué? Los mailistas me mataron y los kirchneristas me dijeron panqueque. Todavía no entendieron que votar a quien se te cante el cul. No es un delito y decir lo menos, recordó. Finalmente, el periodista cerró. Creo que invocar a Videla con un desfile patriótico es una estupidez grande como una casa. También me lleva a pensar que mal que están. Pasaron de hacer una revolución con 50 mil personas en la plaza a ser volú. Aislados. Desde la orfandad ideológica están tratando de recuperar algo de la escasa dignidad para mostrarle a la reina que todavía son soldados de nada.